Ha resultado un éxito la aplicación tecnológica Mi Senado, que le permite a cualquier ciudadano participar en tiempo real de las actividades de esa corporación. Una semana después de haber sido lanzada, la aplicación ya completa cerca de 15 mil descargas. Tan solo pocos días después de su lanzamiento, la aplicación Mi Senado es todo un éxito y ya se han registrado cerca de 15 mil descargas. El primer Congreso en el mundo en crear una aplicación dedicada a tener contacto con los ciudadanos, donde los ciudadanos pueden votar, donde los ciudadanos pueden participar, donde pueden saber si los senadores asisten a sus plenarias, cómo votan. Es decir, esta es la forma más inteligente para tener una comunicación directa entre el ciudadano y el Congreso de la República. Estamos promoviendo el desarrollo de esta aplicación y ha sido un éxito, me alegra muchísimo y por supuesto siempre necesitamos la participación ciudadana para mejorarla aún más. Todos los días nos están llegando observaciones de qué cosas debería o no debería hacer la aplicación y cómo la podemos mejorar. Y estos mecanismos de tecnología en esta era digital, donde todo el mundo tiene un teléfono móvil para descargar esa aplicación, permite que haya transparencia, que haya acceso a la información por parte de la ciudadanía. Parte de los buenos resultados de la aplicación es que fomenta la comunicación directa entre senadores y ciudadanos. Me parece que es importante que los ciudadanos conozcan que la mayoría del Congreso estamos ahí sentados, votando, interviniendo y que cada quien pueda consultar lo que allí se está sucediendo. De manera que en favor de la transparencia, en favor de que el Congreso tenga paredes de cristal, pues sin duda me parece supremamente positivo este tema. Esto es una herramienta que hace más sencillo que la gente acceda a la información, porque toda esta información ya era pública, pero la manera como acceder a ella no era tan fácil, no era tan sencilla. Y esta es la primera vez en la historia que es tan sencillo para un ciudadano participar activamente y saber cómo votaron sus partidos, sus congresistas y también interactuar directamente con ellos. Y hoy en Colombia la ciudadanía quiere participar más y conocer lo que se discute en el Congreso. Porque la gente está interesada en lo que pasa en el Congreso, quiere hacerle seguimiento a sus congresistas, quiere saber cómo votan, quiere enterarse de lo que sucede con el país y lo puede hacer hoy de una manera fácil y sencilla a través de la aplicación Mi Senado. Nuestro deber es darle la cara a los colombianos, nuestro deber es legislar en favor de los colombianos y que ellos conozcan cada paso que estamos dando. Es una herramienta también para nosotros dar a conocer nuestro trabajo y que la ciudadanía vea cómo se trabaja en el Congreso, en qué consiste ese trabajo, porque muchas veces se cuestiona el Congreso porque no se sabe muy bien el Congreso qué hace o para qué sirve. Ahora el reto es continuar nutriendo la aplicación de información que le sirva al ciudadano, pues es la manera de garantizar que se fortalezca este puente entre el Senado y los colombianos en el marco del Plan de Acción para un Congreso abierto y transparente. Por lo tanto, la invitación es a que todos la bajemos, todos la usemos, todos ayudemos a mejorarla cada día más.